Ahí va, 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 y pasa. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el América Truck Simulator. Y hoy, amigos, no tenemos cualquier aventura. Hoy tenemos una aventura realmente extrema, divertida, porque vamos a poner a prueba los camiones europeos. Hoy tenemos el Scania S 2016, amigos, que pues bueno, realmente ahora van a tener un toquecito que los va a sorprender, pero pues antes de eso, amigos, vamos a saludar a nuestro fiel amigo y colega, Daner. ¿Qué pasa, Daner? ¿Cómo va todo? Hola, hola, ¿qué tal mis parceros? Vamos excelente el día de hoy con estas bellezas de camiones, parce. Nos metimos en la nueva tecnología prácticamente. Nos metimos. En 2016, bro. Sí, señor. Sí, señor. Son muy modernos esos camiones, bro. Muy, muy modernos. Y vamos a ponerlos a prueba. Vamos a ponerlos a prueba, amigos, por lo que, pues, por un poquito de torocha, por un poquito de todo esto, porque resulta que estos camiones se ven aquí en Colombia. A ver, entonces, si se ven aquí en Colombia es porque están dispuestos a cualquier cosa, a cualquier cosa, a cualquier novedad. Les muestro la ruta del día de hoy. La idea, amigos, es llegar hasta este punto de la curva. Ok, acá vamos a parar a pegarnos un almuercito, pero antes tenemos trocha, tenemos barro, lodo, bajadas, subidas de todo un poquito. De todo un poquito, mis socios. Escuchen esta maravilla cuando enciende, amigos. ¡Ay, Daner! ¿Qué pasó, amigo? Así que nada, amigos, vamos a subir por acá la suspensión, evidentemente. Ok, 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 subimos un paquecito la suspensión. ¿Por qué? Porque si es bajito, ¿eh? Si es bajito. No huimos, papá. Nos huimos. Aquí empezamos a arrancar. Ya nos empezamos a arrancar. Ok, suavecito, amigos, suavecito. Uy, yo iba a decir, los stops se los robaron, hermano. Y no, 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 no. Están es como muy abajo, hermano. Como que esa tapita los cubre. Sí, la tapita los cubre horrible ahí. Ok, amigos, empezamos. Vamos con la suspensión full alta. Vamos a encender las luces. Bueno, las altas no, pero por lo menos esta lucecita sí. Ok, ese es el plus que tienen estos carros, amigos. Que tenemos sonidos completamente, no de motores europeos que suenen pasitos, sino que suena fuerte, amigos. Suena fuerte, suena bastante durito. Y ahora les voy a poner el freno de a ojo, de motor, perdón, para que ustedes lo escuchen. ¡Ay, vean, papi, el Scania atravesando el ojo! Claro que sí, amigos. Ok, aquí está, tal vez empezamos a bajar. Bajando, papi. Uf, pues, madre, suena bonito ese freno de motor, Falex. ¡Ave María, mijo! ¡Ave María, mijo! ¡Uy, me agarro vuelo mío, me agarro vuelo! ¡Ave María, papi! Uy, pana, Dios mío, Jesucristo bendito, me agarro mucho vuelo, parce. ¡Uy! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Parce, un descuido de un segundo y chao, casi me volteo, hermano. ¡Uff! Ahí voy, ahí voy en séptima, papá, voy en séptima. Pero si no se puede no descuidar, ¿ustedes saben cómo es ese mapa? A ver, explí de Rafa y todo, bro. Pero ese freno de motor lo detiene chévere, lo detiene bastante bacano, amigos. Ok, estos camiones ya se ven aquí en Colombia. No voy a decir que se ven mucho, pero ya se ven, o sea, sí se ven bastantico, la verdad. Y a mí me parece que... Siempre se ven ya, bro. Sí, estos camiones siempre se muy bien, amigos, como se va desde el centro de camión ahí. Estos camiones, amigos, yo siento que son la belleza, o sea, son increíbles para manejar por carreteras de Colombia, porque normalmente en Colombia hay carreteras que quizás son estrechas y complicadas para los muleros y estos carros que son chatos adelante y traen el motor, pues aquí abajo, amigos, es de loco, o sea, maniobrar con esos carros tiene una facilidad, es como un plus desde mi punto de vista, no sé, a mí me gustaría más manejar estos carros que, pues, me parecen mucho más fácil quizás que los otros, amigo. Yo siento que sí, entonces, pues, no sé qué opinen ustedes, pero yo sí me creo. Sí, bro, en estos días me di un video, por ejemplo, de un carro de estos, pero en patineta, bro, donde daba la vuelta, parce, en un espacio reducido, totalmente reducido, bro, y dio la vuelta perfectamente como si nada, bro. Sí, 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 es que son muy ágiles para girar, son demasiado ágiles, entonces, y más este que tiene doble dirección, amigos, vea, vea, de verdad que son demasiado ágiles estos vehículos, entonces, a mí me gustaría mucho manejar uno de estos aparte. Estos carros creo que si traen asistente de arranque en pendiente, todas esas vueltas. Bueno, yo creo que la T-600, la T-660 ya también lo trae, pero pues nada, amigos, yo sí prefiero esta en vez de una T-660, pero pues eso va en gustos. Ya entre gustos no hay disgustos, dicen por ahí, así que pues nada, ahí les dejo, amigos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Estos o la T-800 o los que tienen trompa adelante, papá? Ok, amigos. Ah, ok, llevamos 30 toneladas de puro material de construcción, amigos. Usted, nos había olvidado decir eso, ¿no? Sí, sí, eso, eso. Nos había olvidado decir eso, papá. ¡Vámonos para arriba, campeón! Papi, pero a mí el puesto si no lo quitan a ninguna la T-800, ¿por eso sí mi camión, favor? Ah, no, 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 definitivamente, definitivamente. Ah, no, papi, este camión va sobradísimo, parce, no. Oh. No, mi rey, es que no le duele una muela, pues. No, papi. No, vea eso. Vea eso como sube relajado. No sé, ¿por qué necesito, Dani? No, a mí me vea eso como sube tranquilo, Dani, ¿ah? Ay, papi, trocha, 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 pilas, pilas que acá toca activar el antipatina de papá y no fuimos para arriba, campeón. ¡Dale para arriba, campeón, dale! Ahí va, 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 ahí va. Y pase. ¡Uf, papi! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Se quedó? Cuidado, cuidado, papi, está patinando, está patinando. Ay, parce, no, lo hice parar, qué pena. Qué pena con usted, pero papi, no sé por qué el camión me va patinando tanto, hermano. Aquí ya sale, ¿no? Igual eso arranca, eso es un monstruo. Eso es una bestia, parce, vean eso. Ah, no, amigos, la locura realmente. Una locura realmente, ok, amigos, ahí está. Poquito con la loma que se ve de adelante. Ah, y se acuerda, parce, la vez que nos quedaron en un repecho súper grande, súper jodido, que yo la sufrí bastante. Este lo hubiera subido como si nada... Ah, es que acá viene uno igualito, bro. Acá viene uno igualito, pilas, amigos, lo amarramos, lo amarramos, lo amarramos, se empieza a patinar, se empieza a notar cómo va patinando suavecito, suavecito. Ahí está, ahí está. Ok, 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 ok. Ah, esta es la parte más inclinada, pero no, amigos, este carro no pierde revoluciones en Watford. ¿Qué pasó, Daner mío? No lo veo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, papi, ahí voy detrás, no se preocupe. Ahí voy a ajustarle, mi socio. Ojo con ese repecho, Daner, que está un poquito complicado. No, papi, vengo más asegurado, que un hijo de madre. Eso es todo, eso es todo, eso es todo lo que es el repecho. Está complicado, ojo con ese bus, ojo con ese bus. Eso es lo otro, para maniobrar en una curva, papi, mucho más breve con esos carros. Ah, lo puede uno echar más para la orilla, ve aquí, parce, entonces uno se orilla y toda la cuestión. Ok, ok, ok. Vamos subiendo. Uy, sí, ya se abrió, allá le pegó al carro. Yo, 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 yo. Le pegué, le pegué al remolque. Al carro, al carro no le pegó. No, 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 no. Uy, para. Cuidado, no, nada, nada, nada. Cuidado, subida, hermano. Vamos, tele. Cuidado, el pechito ahí, uy, está complicado, hermano. Sí, 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 vamos bien. Ay, Dios mío, adiós, pero vamos bien, vamos bien, no, o sea, me gusta que este conozco es muy tranquilo. Sí, güey, demasiado relajado, vean eso. No, y se siente como todo suavecito para conducir, ¿no? Es cierto que sí, parce. Exacto. Yo digo que es por la cabina, se siente como la dirección, como si fuera más suave, ¿no? Sí, 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 eso. Debe ser por la cabina, ¿cierto? Sí, es por la cabina. O sea, es como más psicología de uno. Ajá, eh, padre. Madre, María, no, parce, qué loma. No, a este camión, con esta fuerza que tiene Daner, hay que ponerle un doble remolque, papi. A ver, mil likes a este video y lo traemos en lomas tremendas, porque es que mire cómo va de relajado con 30 toneladas, parce. En México, en México, un doble remolque en México, con 56, 60 toneladas. En México aguanta, en México aguanta. Sí, sí, no, es que sí aguanta, bro. Ya aguanto a traerlo, supongo en México, sí se ven bastante de eso. Sí. No, esos camiones ya se ven en toda parte, bro, en Brasil, en Brasil se ven demasiado. Ah, no, en Brasil es donde más se ven. Es que en Brasil siempre han sido de estos, ¿no? En Brasil siempre ha sido de estos, estos son las... Eso, los Mercedes, ahí, ahí así les gusta el Mercedes, bro. Los Mercedes, los TAF, los Iveco. Nosotros que somos Pinescania, sí, señor. Yo soy Pinescania y Pinescania y Pinescania. En América, el que tiene en Europa, el Scania. Yo no sé, amigos, yo antes estaba entre el Scania y el Volvo, pero definitivamente. Scania es Pinescania. Y vamos tranquilos, subiendo, relajaditos, relajaditos, amigos, sin ninguna complicación. Nada, relajaditos, bro, piladitos. Dicen ahí, amigos, en los comentarios, ¿cuál es el vehículo preferido de ustedes? De América y vehículo preferido de Europa, europeo. Eh, paler, paler. Y coincidimos con gustos ahí. Alcés, yo me acuerdo, creo que esta ruta hace mucho tiempo la hicimos Danner, pero sufríamos, bro, de una manera loca. ¿Y este carro no? Sí, yo creo que sí. No, nada, vamos, vea, relajaditos, bro. Eso sí, el remolque como que tiende a ser un poquito inestable, además que por lo cortico. Cierto, sí, claro. Sí, parce, o no sé si es que hay desnivel en la carretera, como que el carro salta un poquito y vuelve y baja. No, esos son desniveles de la carretera y si tiene las físicas de la cabina activas también se le siente más, obviamente. Ah, claro, por eso es que mira, 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 mira como se mueve todo, amigos, mira, 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 mira. Ah, y si tiene también la suspensión muy bajita también, no la puedo bajar del todo. No, no, yo la subí, yo la subí. Ah, antes la subió eso. Ah, no, porque la trasera. Ah, oh, pap, que era eso, la suspensión de atrás la traía muy bajita. Ah, bueno, claro, 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 ahí le metí, ah, no, vean, amigos, ahora sí como sube, claro, las yatas venían golpeando el guardapolvo, por eso fue que ya también me venía quedando tanto en la otra subida, parce. No, es que vea eso como sube de relajado, amigos, ah. No, relajado, a mí siempre me parecía que esté relajadísimo, es que. Claro que también le metimos caballajes y miseria. Sí, también, también le exageramos, también le exageramos, porque traemos 600 y 20 fue. No, pero es que nos aseguramos por el mapa, es que ese mapita también nos ha hecho una guisodio. Es que este mapa, es que este mapa, amigos, es muy traicionero. De repente todo se hace muy complicado, ¿saben? A todo, todo se complica demasiado, ok, ahí vamos acelerando, acelerando, acelerando. Es que va bien ir un momento a otro papi, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No, y no es eso, sino que el tema realmente incluye mucho, es el tema este, dan el que uno va por asfalto y de un momento a otro, ¡pum! Camino destapado. Sí, 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 sí. Sí, odio papi, eso sí es verdad. Ay, amigos, este videojuego, este mapa en específico, nos ha sacado canas montaneras. Uy, vea, hay un árbol en la mitad. Ah, pues te sabe, que tiene plata, planta, donde sea. Ah, no. Sí, ok, nada de maría, ok, amigos. Sí, 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 eso es verdad. Sí, Fale, este mapa, este mapa no ha hecho sudar, bro. No ha hecho sudar, amigos, o sea, literalmente hoy ha sido el día en que menos nos hemos demorado, o sea, literalmente hoy nos demoramos, ¿qué? Como una horita para grabar este video, pues, hace tiempo que yo estuve por allá, pero no falló nada, gracias a Dios, hoy todo iba súper bien, ¿eh? Hoy todo iba súper bien. No, se acuerda la otra vez que nos quedamos un mero rato, bregando a subir un carro y no subía y no subía y no subía y nada, no subió. Y amigos, antes nosotros confiábamos mucho en los carros, porque cualquier mapa no era tan difícil, o sea, todos los carros los subían y acá entramos, cuando llegamos a este mapa, funcionábamos exactamente igual. Llegábamos, agarrábamos carga y no empezábamos a grabar. En la mitad del video, papi, el carro nos quedaba pegados y eso era mero visaje, amigos. Todos volvíamos, iniciamos el video, porque no nos gustaba quedar así y eso era complicado, eso era bastante complicadito. Y pues, vean, amigos, aquí vamos. Ah, no, pero muy chévere, papi, estar con el día de hoy. Vean, estoy ahí para abajo, dale. No, vean, oh, sí, sí, eso, amigo, te va. Ah, excelente, bro. No, qué belleza. Bueno, papi, llegamos al restaurante mío. Ay, 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 con razón ya vi la vista, papi, qué bonita vista desde aquí, ¿no? Cierto que sí, hermano, pero me hace, parce, siento que le hace falta como una vallita de seguridad a esta vuelta, hermano. Sí, hermano. Una vallita de seguridad, oh, porque ahí se llega a ir uno, papi. Sí, señor. Llorenlo. Bueno. Ahí está. Bueno, amigos. Realmente espero se hayan disfrutado el viaje el día de hoy en este precioso Scania. Realmente yo me lo disfruté mucho. Ya saben, mil likes para que lo traigamos, pero esta vez sufriendo con mucha carga, quizá por una trocha oculta o algo así que busquemos por allá en México. Si este video llega a los mil likes, lo vamos a hacer posible, amigos, lo vamos a hacer real cuanto antes. Y, pues, amigos, este sábado, pendiente a mi canal de Twitch, pendientes a mi canal de Twitch, porque se viene Convoy Multijugador en American Truck Simulator. Y ya lo dije y ya lo notifique, así que nada, los espero a todos por allá. Eso ha sido todo, nos vemos en la próxima. Chao, chao, Daner. Chao, chao, mis parceros, la buena. Dios los bendiga. Y ya saben, amigos, en la descripción del video les dejo el link de la persona que está dándole bocina a ese camión, o sea, de Dave. Así que ahí les dejo el dato, amigos. Chao, chao. Chao, mis parceros, hasta la próxima.